El crítico, periodista y productor alicantino Antonio Gregory está ultimando los detalles de su nuevo trabajo de investigación y documentación sobre la historia del cine español. Tras recibir el premio Muñoz Suay por su primer trabajo historiográfico, el cine español según sus directores publicará a finales de este año otro texto, ahora sobre las directoras españolas. Ellas son menos, pero seguro que más de las que muchos creen. Por ejemplo, ahora las facultades, escuelas de cine, etc. se da un fenómeno muy curioso y es que hay muchas más mujeres estudiando realización y las distintas especialidades cinematográficas que hombres. Una colección particular, ese es el nombre de la exposición que está en la sala de San Benito en Valladolid este mes. Pero también es un modo acertado para calificar las instantáneas colgadas de sus paredes. El autor, Agustí Centelles, fue pionero en el uso de Leica. Con ella realizó una fotografía diferente a la existente en los años 30. Pudo captar imágenes de gran valor informativo y propagandístico. Muchas de ellas fueron publicadas en periódicos y revistas de todo el mundo. El Robert Capa Español. Tras el éxito obtenido con el libro El Cine Español, según sus directores, Antonio Gregory se lanza a escribir la versión en femenino. Todo un reto porque, si hablamos del cine español, las mujeres son las grandes desconocidas, aunque en nuestro país contamos con más de 50 mujeres cineastas. Elena Cortesina, Pilar Meiro, Rosario Pi, cuenten, cuenten, Ana Mariscal, ya no me sumen. Mujeres directoras de cine. Lo más probable es que el primer nombre y el más emblemático también que acuda a la cabeza sea el de Lenny Riefenstahl. ¿Pero y las españolas? El crítico, periodista y productor alicantino Antonio Gregorilas ha dedicado un libro. Primero fue El Cine Español, según sus directores. Más de 1.200 páginas fruto de varias décadas de investigación y entrevistas vis-a-vis con los protagonistas. El libro ha sido el resultado de un trabajo de muchos años, que inició en el año 79, y son una serie de entrevistas, concretamente 99 entrevistas con 99 directores del cine español desde la década de los 40, recién terminada la Guerra Civil Española, hasta el momento actual. Después de esta hazaña y del reconocimiento otorgado por la Academia de Cine Española con el premio Muñoz Suay, Gregoril se ha puesto manos a la obra con un volumen homólogo dedicado a las mujeres directoras de cine en España, mucho más desconocidas y escasas que los hombres. Entonces la incorporación de la mujer al cine español ha sido lentísima, yo creo que un poco en sintonía casi con la incorporación de la mujer a los restantes ámbitos laborales. Elena Cortesina fue la que abrió el camino. Es decir, la primera, la pionera por excelencia es Elena Cortesina, que era una actriz de los años 20, que trabajaba en una película, entonces el director se puso enfermo, fue despedido, no sé, hubo algún problema y entonces pidieron que alguien finalizara la película. Entonces Elena Cortesina, que era la protagonista femenina de la película, asumió esas tareas y entonces la considera un poco como la primera directora de nuestro cine en el año 1923. Desde entonces el papel de las mujeres en el cine ha sido muy escaso, pero en los años 90 el panorama comenzó a cambiar. El paso, digamos, las directoras españolas aparecen poco a poco hasta los años 90, hasta la década de los años 90, en la cual se produce el gran salto adelante, imitando un poco a Mao Zedong y a partir de ahí pues empiezan a surgir muchísimas directoras, sobre todo en el ámbito de Cataluña, directoras ya con una buena formación porque son mujeres que han estudiado en la universidad, que han salido al exterior. Rosario Pi, Ana Mariscal y Cierbo Yaíno, Chus Gutiérrez son algunas de las protagonistas de este libro que tiene previsto publicarse a finales de año. Mi libro analiza toda esta trayectoria, desde la incorporación de la primera mujer hasta el momento actual y yo creo que tendrá aproximadamente unas 60 mujeres directoras. Hasta ahora las mujeres han sido minoría detrás de la cámara, pero todo evoluciona. Por ejemplo, ahora las facultades, escuelas de cine, etcétera, se da un fenómeno muy curioso y es que hay muchas más mujeres estudiando realización y la especialidad cinematográfica que hombres. Pero yo siempre he creído que el dolor que no encuentra palabras para ser expresado es el más cruel, el más hondo, el más injusto. La propia mecánica de la formación cinematográfica de los futuros directores, si analizamos cómo está la situación en este momento, hace que ese espacio, digamos, se haga cada vez más corto. Un nuevo aporte de Antonio Gregorio a la bibliografía historiográfica del cine español, en esta ocasión dedicado a las mujeres, las grandes desconocidas. Hemos llegado hasta la pedriza. Hasta la pedriza, qué tío. ¿Y eso de tener dos familias? ¿Desde cuándo es? ¿Cómo? ¿Que desde cuándo tienes dos familias? Yo no tengo dos familias. Ah, no. ¿Y el niño de Zaragoza que lo tienes apadrinado? Si hablamos de poesía, probablemente tengan en mente un libro para adultos. En cambio, si les hablo de Cenicienta, será inevitable que a su mente acudan las imágenes del clásico cuento infantil, pues en esta ocasión se equivocan. Los niños encontrarán en el libro Poesía Encantada una nueva forma de entender el mundo de lo lírico, mientras que la Cenicienta, que no quería comer perdices, hará las delicias de las mamás con su prosa desenfadada y sus rompedoras ilustraciones. ¿Quién dice que los libros de poesía son para adultos y los cuentos para niños? Los tiempos cambian, la oferta literaria también. Poesía Encantada es el libro de versos que el escritor José González Torices ha escrito para que los más pequeños de la casa encuentren en poemas breves y directos una nueva forma de entender el mundo de lo lírico. El autor ha publicado exitosamente decenas de obras dedicadas al público infantil y juvenil. Ahora hace pensar al corazón del lector principiante con ayuda de los excelentes dibujos de Fernando Noriega, y es que tal y como afirma este artista del pincel, la plumilla, el lápiz y el ratón, la poesía infantil es el terreno perfecto para que cualquier ilustrador pueda dar rienda suelta a su imaginación y a la de los niños. La guerra de Don Gallo, La granja del relojero o El cuidador de nubes son algunas muestras de cómo, con intención didáctica y desde la búsqueda de la rima, podemos comenzar ese cuento de nunca acabar del que hablaban nuestras abuelas, acabando por entretenernos siempre con la lectura. Porque si la poesía es necesaria, mucho más si se trata, como en este caso, de Poesía Encantada. Y para las mamás, un cuento. La Cenicienta que no quería comer perdices. La protagonista de una de las historias de príncipes y princesas más leída de todos los tiempos, ha vuelto a las librerías de la mano de la prosa desenfadada de Nunila López y las rompedoras ilustraciones de Miriam Cameros. Algo cambiada, sí, pero Cenicienta sigue calzando zapatos de cristal por amor a su príncipe y necesitando la ayuda de su inseparable hada madrina. Nos encontramos ante una heroína que rompe esta vez con el clásico cuento de hadas, desmitificándolo con un mensaje esperanzador que atenta contra el maltrato de género y las supercherías. Cenicienta es una chica marchosa y rebelde que se encuentra perdida y deprimida tras sus noches de resaca. En los brazos del príncipe solo encontrará más resaca. Resaca de cocinar perdices, calzar tacones, volver a cocinar perdices, pero si ella es vegetariana. Así, un día dice basta y su ángel de la guarda particular le muestra una nueva forma de vida, el camino a la felicidad. 45 páginas de imágenes y textos minimalistas que se leen en 5 minutos y llenan de color nuestras reflexiones son el resultado de un trabajo no tanto literario como divertido y humano. En definitiva, todo un cuento para princesas de la vida real que sueñan con poder reescribir el guión de sus vidas. Agustí Centelles fue uno de los más destacados fotógrafos de la guerra civil. Gran parte de su obra se mantuvo oculta en Francia hasta la muerte del general Franco. Hoy todas esas piezas por fin ven la luz en la primera exposición de la colección particular del Valenciano. En la imagen, un laboratorio fotográfico, pero no es un laboratorio cualquiera. Se trata del lugar clandestino desde el que el fotógrafo Agustí Centelles obtuvo cerca de 600 instantáneas en el campo de concentración de Bram, en territorio francés, donde fue internado y permaneció preso junto a otros 18.000 españoles tras la caída de Barcelona en los últimos meses de la guerra civil, en 1939. De esas 600 fotografías, 8 se exponen aquí, en una muestra que recoge parte de la colección del fotoperiodista valenciano y que permanecerá abierta al público durante todo el mes de agosto en la Sala de Exposiciones de San Benito, en Valladolid. En total, la exposición reúne un centenar de originales vintage, propiedad privada de sus hijos Sergi y Octavio Centelles. Es la primera vez que se expone la colección después de recuperar, tras la muerte de Franco, su archivo, el cual había estado guardado en Francia hasta el año 1976. Centelles murió en el año 85 en Barcelona, ciudad en la que desarrolló gran parte de su actividad profesional. Fue uno de los más destacados de los fotógrafos de la guerra civil, documentando plásticamente todos los puntos de vista. Dejó constancia del ambiente prebélico, de la guerra en sí y de la vida de los exiliados españoles en los campos de concentración. Todo ello queda reflejado en esta exposición, en la que también se muestra una parte del trabajo que realizó para más de 80 periódicos nacionales e internacionales. Publicó en el Día Gráfico, en La Vanguardia, en el Newsweek o en Live, entre otros. Dos fotografías destacan especialmente, no solo por su valor artístico y documental, sino por su próximo destino, la Casa Real, ya que serán obsequiadas a los príncipes de Asturias. Una de ellas es esta, la Mater Dolorosa, una imagen icónica de la guerra civil en la que se muestra el desgardo y el dolor de la población. La otra, esta, ambientada en la Barcelona de 1936. Centelles fue el tercer fotógrafo en utilizar la cámara leica de paso universal, lo que le permitió hacer una fotografía diferente. Sus retratos se reconocen por su fuerza expresiva, porque huyen de ser planas y sin relieve. Un estilo que hizo historia y del que ahora podemos disfrutar gracias a que en 2009 sus hijos decidieron vender los negativos al Ministerio de Cultura para su depósito permanente en el Centro Documental de la Memoria Historica. Centro Documental de la Memoria Historica. Soria vio nacer a finales del siglo XIX a uno de sus hijos más ilustres, José Tudela, insigne etnógrafo y americanista que se codeó con gran parte de los integrantes de la generación del 98 y la posterior del 27. Hoy la casa del que fuera su amigo Juan Antonio Gaya Nuño acoge una exposición para homenajear la vida y trayectoria del soriano. El Centro Cultural Gaya Nuño de Caja Duero acoge la exposición José Tudela, la persona y sus espacios, un recorrido por la vida de este personaje soriano que se puede ver hasta el 29 de agosto. Es un recorrido vital por la figura de este soriano ilustre desde el principio de su vida cuando se queda huérfano y es criado por su tío don Ramón de la Orden que llegó a ser alcalde en Soria hasta su etapa de hispanista pasando sobre todo por su etapa más pura de aquí más soriana con una época donde los intelectuales vienen a Soria, es la época de la generación del 98, los intelectuales miran a Castilla y en concreto a Soria. Soria se convierte en la pequeña Atenas y aglutina una cantidad de intelectuales de primer orden como Unamuno donde presentamos cartas que tienen de correspondencia entre don José Tudela y Miguel de Unamuno, con Machado, Julián Marías, Vallenclán, García Lorca, es un momento muy importante donde toda la intelectualidad del momento pasa por Soria y esta figura aglutina todo, todas estas figuras pues o bien en su casa o a través de sus tertulias y luego también dedicamos un espacio bastante importante a la etapa de hispanista, creo que es la etapa más conocida de José Tudela con el descubrimiento del Códice Tudela, el Códice postcartesiano y bueno pues también sacamos pequeños guiños a toda su etapa de americanista y también hacemos una pequeña mención pues a todo el panorama que vivía España y Soria durante la época que a este señor le toca vivir. José Tudela durante toda su vida participa en muchas tertulias, por un lado en unas tertulias fuera de Soria como es la tertulia del gato negro o la de la revista de España pero también crea unas tertulias aquí, bueno participan toda la intelectualidad soriana, todos los personajes que en Soria pues a lo mejor no suenan por las calles, hay un contenido detrás, también es esta exposición un pequeño homenaje a todas esas personas, pues Mariano Granados, Jesús Calvo, Gaya Nuño, bueno pues todos ellos participan de forma continua en una tertulia que la llaman de los cráneos que se les solía ver en el casino o en la dehesa y donde bueno pues no sólo hablan de cultura sino de sociedad, organizan exposiciones y bueno son un poco los que van recibiendo a todos esos intelectuales que pasan por Soria. Este material, la parte más de textos porque es una exposición donde hay mucho contenido informativo de qué son cada una de estas etapas, viene de un libro que se publica ahora que acaba de salir de la excelentísima diputación de Soria, hecho de la pluma de Isabel Goy y un poco en esos textos están basados y luego todo lo que es su documentación gráfica, pues fotografías, las cartas vienen de la familia Tudela Herrero, las hijas realmente han guardado todo con una dedicación exquisita y ellas pues nos han cedido todo, nos han dejado hurgar en su más intimidad, en todas sus cosas y hemos podido escoger realmente entre gran cantidad de información y es un poco lo que hemos sacado. Dicen que la magia es un arte con el que se consiguen resultados asombrosos, resultados que parecen contrariar a las mismísimas leyes de la naturaleza. Por eso, el mago Miguelillo está acostumbrado a ver un gran número de bocas abiertas entre el público que asiste a sus espectáculos. Mañana serán los habitantes de Peñafiel quienes tendrán la oportunidad de reír y sorprenderse con el número ¿Dónde estará mi carro? ¿Y es que quién no creería estar soñando al ver aparecer a un personaje de otra época tirando de su carreta? Se trata de un montaje de carácter itinerante que en diferentes paradas recoge espectadores para hacerles partícipes de un sinfín de asombrosas y divertidas situaciones. De ellas formará parte Zorro, un mapache adivino que hará las delicias de los niños mientras el humor y la atención pondrán a los adultos los nervios de punta y las carcajadas a punto. Sus técnicas clásicas no impiden que Miguelillo nos acerque a la magia actual de la que ya han disfrutado en más de seis países diferentes. Y es que a lo largo de su carrera profesional este artista ha actuado en múltiples festivales internacionales de teatro de calle. Argentina, Bolivia, Cuba o Italia son solo algunos de los lugares donde barajas que se comen, pañuelos que desaparecen, anillos que vuelan e inexplicables números de escapismo, han sembrado ilusión. Una recomendación para todos aquellos que queráis disfrutar de la actuación de este martes. Divertíos. Ah, y un consejo, cuidado con el mago del carro, va como un loco. Gracias. 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 Gracias.